¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te fijas la parte de investigación del OVNI parte 1 y esta es la parte 2. Como vemos el OVNI consta de una parte circular y una parte que tiene todas las aletas así todo para los costados, que son esas cosas triangulares o trapezoidales, fíjate que nombre tan geométrico que le tiré. Y esto es porque quiero hacer una distinción con este OVNI. Si vos te bajas a pie y vas andando así con las patas mugrientas por arriba del OVNI, el círculo del medio que gira, que es un círculo, es un redondel, es el que nos hace rebotar para arriba. Una de las pruebas que estaba haciendo, como verás, se llamaron a nuestros amiguitos, algunos contactos, en este caso yo estoy con Michael y vemos que no pasa nada hasta acá. Pero bueno, lo que iba es que si vos vas a la parte redonda, la parte del medio, te hace rebotar para arriba y automáticamente te va a poner siempre un salvavidas. Salvavidas, cualquier cosa. Te va a tirar un paracaídas. Eso quise decir, qué bonito que es hablar castellanicio. Bueno, te va a tirar un paracaídas, así que no te vas a morir, tienes que activarlo rápido para ver qué pasa. Acá me decido llamar al teniente, a ver si pasaba algo con este famoso teniente. Sí, ahí tenés el número. A ver si le decía, che, mira, negro, estoy arriba de un OVNI, tal día, tal hora, pasa tal cosa, ahí, ayúdame, pero no, no, no pasa nada con este teléfono. Así que es otra de las pruebas que quería hacer y se los estoy mostrando acá que es lo que pasa. Y por supuesto, porque es más fuerte que yo, ya sabés cómo es esto. Estoy probando el MPDrop, la bomba esta, el MPDrop, recuerden, pulso electromagnético y el MPDrop. Ahí tenés el número. Por supuesto, el telecelular figura en negro, acá lo vamos a ver, se convirtió en negro, pero como estamos arriba de un vehículo, no estalla. Después lo vamos a hacer igual a pie, así que bueno, como que no pasó nada, pero bueno. ¿Cuál es la diferencia entre estar en la parte del medio y estar en los costaditos, en estas aletas trapezoidales, digamos, en forma de trapecio o el nombre que quieras ponerle, que está por afuera del círculo? Es que en esa parte vos podés caminar. Sí, sí, podés caminar. No es justamente lo más cómodo, porque el OVNI, como dije en el video anterior, está todo el tiempo queriéndote expulsar del mismo, o sea, del OVNI, hacia afuera. En este caso, como estamos a unos cuantos kilómetros de altura, te vas a caer al precipicio, digamos. No es muy agradable. Acá llamo Kiflón, a ver si la gracia me llegó de Kiflón. Me podía dar una mano, pero no, 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 tampoco me ayuda nada. Básicamente los contactos son una manga inútil, digamos, porque nadie te ayuda, por lo menos de esta forma, no sé. No llamé a todos los contactos, pero llamé a los distintivos que podían llegar a darme una mano con algo con respecto al OVNI. Dave Norton, que no sigas, amigo. Nunca están, ¿eh? Nunca están los amigos. Qué feíto, qué feíto, los amigos, cuando uno lo necesita. ¿Dónde están, eh? ¿Dónde están? Voy a llamar un taxi, a ver si me llevo. Pero bueno. La parte esta, de las paletitas, tiene ciertas particularidades visuales, que se las vamos a estar mostrando más de cerca, en unos par de minutos más en el videito. Porque aquí ustedes quieran que vean que no es un OVNI cualquiera. Si ustedes se fijan en los otros dos OVNIs, no se van a poder parar encima. Cuando ustedes se acercan, el OVNI simplemente desaparece. Y si ustedes lo disparan, atraviesa el OVNI. Es como transparente, como que además es un decorado que otra cosa. Pero este tiene cosa física. Ustedes pueden pararse arriba. Recuerden. A ver si el doctor me deja en paz. Este yo en el modo historia lo cagué matando, ¿viste? Pero bueno, no sé. Acá en realidad, obviamente, no espero que me atienda. Porque yo en el modo historia lo maté. En el modo historia recuerden que hay dos opciones. Con este doctor o lo matás o lo dejas huir. Yo en mi caso, si no recuerdo mal. Porque le hice como tres veces la historia. Así que, pero bueno. Si no recuerdo mal, la última partida, que es la partida salvada. Creo que termina muerto. Creo, creo. Por ahí está vivo. Pero me parece que termina muerto. Jimby Boston. Quiflom, Quiflom, otro de Quiflom. Que no me ayuda, no me da una mal. Pero bueno, estoy ahí llamando a todos los contactos. Recuerden, si ustedes no vieron el video anterior. Que si vos te pones en la parte de arriba, como estamos nosotros acá. Vamos a poder apoyarnos, tanto con vehículo como a pie. Pero si estamos con un vehículo, el vehículo se va a dañar. Como verás, las aspas. Yo estoy adentro del vehículo y las aspas están totalmente quietas. Algo que la única forma que esto pase es que el auto se... El auto, digamos, el vehículo. En este caso, un helicóptero, un cargo Bob. Se dañe por completo. Se dañen los motores. Que si no, siempre está girando. No hay forma de parar los rotores. Si uno está arriba, sí o sí, los rotores están siempre girando. Vos podés volar o no. Pero las aspas están girando. La única forma que esté quieto es que el vehículo esté roto. Así que este, por una fuerza electromagnética. Por no sé qué tiene este OVNI. Hace que nos dañe todos los vehículos. Cualquier tipo de avión. Cualquier cosa que huele que llevamos hasta acá. Lo va a dañar, lo va a terminar de romper. Y no tiene ya solución. Una vez que se rompió, se rompió. Chao. Y ahí queda, digamos. Y si vamos por la parte de abajo del OVNI. Lo que hace es expulsarnos más hacia abajo aún. Por lo cual cuesta bastante mantenerse cerca de él. Así que si vas a estar muy pegadito a él. Tan pegadito como para estar arriba de él. Tenés que venir siempre por arriba. Venís ya desde arriba. Y vas desde arriba hacia abajo. Y no al revés. Si vos venís desde abajo hacia arriba. O sea, justo a la altura del OVNI. No te vas a poder descargar nunca. Porque este tiene como un imán de repulsión. Un imán que te rechaza. Y te va a expulsar hacia abajo. Más de lo que ya estás. Así que no vas a poder hacer nada. Otra cosa que hice probar fue las radios. Acá no va a salir por un tema de copyright. Obviamente. Pero fui testeando las radios. A ver si hacía algo. Chequeé algunas en particular. Y suenan como suenan. Lo más bien. No hay ningún problema. Son pruebas que uno va haciendo. Yo quería mostrarles este tipo de cosas. Para que ustedes vean. Y prueben también si a ustedes se les ocurre algo. Porque yo en base. Yo estoy mostrando esto. Y ustedes en base a esto. Puede que ustedes digan. Y si hacemos tal cosa. Y si se hace tal cosa. Pues lo pongo en el comentario. Si yo los pruebo. O bien pueden probarlo ustedes mismos. Si después decirme a ustedes. Si lograron algún resultado distinto al mío. Que puede pasar perfectamente. El juego es muy amplio. Muy generoso. Y por ahí no es lo mismo. Eso es lo de día. Que de noche. Que de soleado. Que con truenos. Que un día martes. Que un día domingo. Como pasa con los peyotes. Que tenés que ir un día martes. Pues si vas un domingo no funciona. Esto es un juego bastante caprichoso. En cuanto a los misterios. Así que cuanto más pruebas hagan. Y lo hagamos todos. Todos los que quieran. Y les encante este tipo de cosas. Háganlo. Porque. Le va a ser más fácil para todos. De encontrar una solución. Pero bueno. Acá seguimos con Michael. Vemos como el vehículo ya no quiere más. Ya está pidiendo así como a grito. Un cambio. Es cuestión de pararse arriba. Y se va a dañar. Y vamos a empezar a andar a pie. ¿Qué va a pasar? Como estamos más o menos en el medio. Esto depende de cómo caigas en el helicóptero. Yo caí. Y nuestra salida termina siendo en el medio. Nos pega una especie de resorte. Y vamos a salir disparados. Como si fuese una catapulta. No quiere que estemos en el medio. Ya vamos a ver bien después. El motivo. Ves que si caemos otra vez en el medio. Vamos a tener otra vez un paracaídas. Nos va a dar paracaídas infinitos. Eso es lo bueno. Apenas caigamos. Ahí lo vamos a poder activar. Activamos L1 y R1 para caer con suavidad. Y tratamos de caer siempre arriba el Omni. Porque en cuanto le pifiemos un poquito. Y no caigas arriba el helicóptero. Porque vas a salir expulsado para afuera. Siempre. Pero, 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 pero. Si caemos en estas aspas. Fijate que medio flotando. Medio bugueados estamos. Pero podemos caminar sin demasiado problema. Y acá vamos a empezar a ver los detalles de cerca del Omni. Primero. Vas a ver un montón de flechitas rojas. Que indican las salidas. Yo diría que no sé si son de tipo caño de escape. Vamos a llamarlo así. Del Omni. Si son salidas de las turbinas. Salidas de calor. Salidas de infrarrojos. Salidas de balas. No sé qué sale por ahí. Pero en todos estos cositos vas a ver las flechas rojas. Pueden ser entradas o salidas de aire. Yo creo que son entradas y salidas de aire. O algo así. No sé. Cómo se maneja un Omni. Cuando me encuentre un extraterrestre y me lo explique cómo se maneja. Lo sabré. Pero bueno. Por empezar. Tenemos lo que hay. Acá vamos a ver. También estas flechitas. En la parte del medio. Que van hacia adentro. En medio y para afuera. Estas van hacia adentro. Tenemos también unos circuitos amarillos dibujados. Ya lo vamos a ver. Cuesta mucho sincronizar todo entre celular. Yo quise sacar fotos. Quise. O acá voy a salvar la partida. Porque ya me la vi venir. Que me pegaba un palazo mal hacia atrás. Entonces si me pasa eso. Simplemente recargo y voy hasta arriba del Omni. Recordemos que todo esto se hace arriba de la base militar. Puedes venir a cualquier día. Y a cual hora. Y como estamos tan arriba. Tan, 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 tan arriba de la base militar. No nos van a poner estrellas. Acá estamos en PlayStation 4. Estamos en Mod Historia. No hay ningún truco activado de policía. De que no nos vea. No hay ningún truco activado de, no sé. De cine estrella. De embudo invencible. Acá estamos. Legal. Cero trucos. Cero cosas. Sin mod. Sin nada. Esto es PlayStation 4. Para que ustedes entiendan cómo estoy jugando. Para aquellos que no me conocen. Para que vean el video por primera vez. Yo hago las pruebas así. Lo otro que quería mostrarles es. Fijate. Estos piecitos. Ves que tienen como unas botitas pintadas. Como unos pies. Son unos pies. Y justamente es como que indica que en esta parte sí podemos caminar. Y en la parte del medio no. Es lo que yo deduzco. Porque por eso están dibujados unos piecitos. O sea. ¿Por qué un Omni habría de dibujar? ¿Habría de dibujar? ¿O por qué Rostar? Yo entiendo que acá no es un Omni. Entiendo que es un juego. Pero bueno. Vamos. Uno trata de proyectarse la vida real. Si esto fuese un Omni. ¿Por qué el Omni habría de pintar botitas justo en la parte negra más extrema del Omni? Yo he ido a la parte negra ahí. De hecho creo que sale en este video. Pero está siempre muy al borde. De expulsarte. Ve que yo camino tipo Michael Jackson. No es que camino Michael tipo Michael Jackson. El Omni siempre me está tirando hacia afuera. Siempre, siempre, siempre. Así como el mar. El mar. Cuando vos estás en una ola. Te chupa siempre para adentro. Y tenés miedo de ahogarte. Bueno. Acá siempre te expulsa para afuera. Siempre quiere que vos te caigas. Si vos no caminás. Y yo dejo el stick quieto. Simplemente el personaje se desliza. Se desliza. Se desliza. Se desliza. Y chao. Te fuiste. Te fuiste al vacío. Y fuiste. No. No. Vas a sobrevivir así nomás. Y en la parte del medio tiene dos aspas. Dos brutos ventiladores. Ponele. No sé cómo llamarlos. Que giran en sentido contrario entre sí. Acá vemos los circuitos amarillos. Esto es inspeccionando. Esto se llama. Es un curso de cómo inspeccionar el Omni de cerca con Vibarache. Una especie así. Pero bueno. Acá tenemos dos símbolos muy, muy, muy similares al de Security Surf del Online. Que ya aquellos que han jugado en el Online. Saben que ahora cuando softvip y demás. Tenés un loguito que es muy similar a este. Tenemos dos ciclónitos rojos. Más circuitos electrónicos. Que simulan ser circuitos electrónicos en realidad. Acá tengo el cargo wow. Que me está molestando. No me deja pasar para otro lado. Pero ni parte ni parte. Podemos pegar la vuelta. Pero ahí lo tenemos. ¿Ves esos circuitos amarillos? No sé. Como verán. Todas las veces que vas a la parte del medio. Siempre, 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 siempre vas a saltar. Así que ten cuidado. Puedes avanzar un poquito en la parte del medio. Pero tampoco. ¿Cómo podés avanzar? Pero un cachitito. O sea, donde están estas aspas que giran. Más o menos vas a poder pisar. En cuanto pisaste un poquito más adentro. Estás medio a la buena de ellos. Acá me caigo de vuelta. Vamos a parte. Están montando bien, 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 bien. Todos los ángulos. Yo lo que quería era que se hiciera de noche. No sé qué hora era acá en el juego. La verdad que he probado tantas cosas. Y ha quedado mucho material afuera por cuestión. Mirá, acá están acaso unas 7 de la mañana. O sea, para que sea de noche. Tiene un trayecto largo. Acá vamos a aplicar, si me deja, la típica bomba. O una vez más, pero a pie. Porque antes lo hicimos con el vehículo. Y por supuesto, con todo modo del vehículo. La bomba se activa en sí, pero no estalla arriba. Así que vamos a hacerlo al mismo tiempo que camino. Recuerden que cuando dejo de caminar me expulsa hacia afuera. Así que vamos a estar aplicándolo mientras podamos. Primero me acomodo y después, al mismo tiempo, aprieto las frijitas digitales. O sea, es un curso de dedos para hacer esto sin caernos. Encima acordarme el número. 199 EMPDROP. Es la bomba esta. Como es un pulso electromagnético. Y este tiene muchos dimanes. Porque tiene esas cosas que te expulsa. Que es una cosa media rara. Porque acá explota la bomba. Como ven, no pasa nada. Eso es lo que pasa. No pasa nada. Por lo menos yo no tengo ningún cambio. Por eso sí pasa. Pero no sé. Yo al menos no tengo ningún cambio. Lo que iba a decir es que una cosa curiosa. Es que yo entiendo que si estás en un vehículo. Que por lo general suele ser metálico. Si este vehículo tiene alguna especie de imán de repulsión. Entiendo. Porque un metal contra un metal se repelen. No todos los metales pasa esto. Pero bueno. Ciertos metales tienden a ser imantados. Y tener la posibilidad de acercarse o de rechazarse. Ahora, si yo estoy caminando. ¿Cómo hace yo que no soy metálico? Porque supuestamente Michael. Más allá de las armas. No es metálico. No entiendo por qué me hace el mismo efecto. Pero bueno. Está bien. Es un juego. Es un bugueo. No pretendo que respete la física. Aparte ya sabemos que Rostar y física. Es como que en medio se lo llevan a marzo. Pero bueno. Esto es lo que les decía yo en el video de ayer. Si no. Véanlo. Que yo les explicaba que disparamos. Y van a empezar a ocurrir cosas raras. Primero me quise sacar el carbobo de encima. Y para mi sorpresa. Está como pegado. Entre comillas. Porque está flotando. Pero está como pegado al ovni. Si yo lo hago por ejemplo en un mace bank. Y yo le tiro un bazookazo. Como le tiré recién. A un avión cualquiera. En este caso un helicóptero. Un carbobo. Sale por empuje. Digamos. Por física básica. Sale disparado hacia atrás. Y se mueve. Y se cae. Y chao. Bueno acá no. Acá está como pegado al ovni. Y de ahí no se movió. Si bien ves que se mueve y todo. No se movió. Y después fíjate lo que pasa con las balas. Es rarísimo. Yo disparo acá la minigun. Disparo. 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 Y quedan como flotando. Genera un bugueo rarísimo. Visual. Yo no sé si esto es un bugueo. O es a propósito por Rostar. La verdad que ya a esta altura. Ya no sé. No sé qué creer. Esto nunca lo he visto. Yo las balas flotando así en el aire. Lo más cercano que he visto esto. Cuando uno tiene una pared glitcheada en un wall bridge. Y están las paredes glitcheadas. He visto balas. O daños de balas flotando. Sobre paredes. Puedo entender que el ovni pueda tener una especie de capa invisible. Por eso también nosotros estamos flotando. Si vos te fijás. Los pies de Michael no está tocando puntualmente el ovni. Y las balas sí. Por lo cual. Nuestros pies están tocando esa capa invisible. Sobre el piso. Donde están también las balas y nuestros pies. O sea. Puedo llegar a entender que viene por ese lado. No sé si ustedes coinciden con lo mismo. Si no. Pónganme en los comentarios. A ver. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? Pero es rarísimo como reacciona. Si tiramos C4. Como vimos recién. Pasa exactamente lo mismo. No se mosquea demasiado. Yo a todo esto. Les quiero decir que sigo apretando triángulo. Acá vemos unas inscripciones. A ver si llego a leer acá. Ah. Bueno. Está en inglés. Y encima al revés. Y me viene el cargob. Siempre. Qué molesto. Esto cargó. ¿Quién te puso ahí? Ah. Cierto que fui yo. Bueno. Bueno. No importa. Acá vemos todo. No hay mucha realidad. Más que ver. Más que esto. Lo que pasaba de noche. Con truenos y demás. Yo lo hicimos en el modo director. En el video anterior. Así que no hay demasiada variación. Pero bueno. Vamos con Franklin. A ver si hay alguna variante. Así que bueno. Vamos. Vamos para allá. Franklin. Y acá estamos. Bueno. Bueno. Mirá como chilla. Mirá como chilla. Así grita. Así grita. Entre comillas. El Omni. Es bastante chillón. Cuando te acercas. Una vez que estás adentro de él. O por lo menos cerca de él. No es tanto. Pero el tema de cuando te acercas. Pega un grito muy fuerte. Muy. Bastante insoportable. Habría que probar. Después voy a probar. Desgarrar el Cargobob. Y traerme con el Cargobob. Al Space Docker. Y con el Space Docker. Ponerlo acá arriba. Voy a hacer esa prueba. No va a salir en este video. Pero voy a hacer esa prueba. A ver qué pasa. Acá como vemos. Bajo con Franklin. Franklin tiene el mismo efecto. Si pisas la parte redonda del medio. Vas a salir disparado hacia arriba. O si tuvieses un resorte en el medio del tuje. Y vas a salir disparado. Pero. Si te apoyas sobre. Las aspas estas. O las alas. O las aletas. No sé cómo llamarlo. De un ovni. Estas partes laterales. Estas partes trapezoidales. Vas a poder caminar. Sin demasiado problema. También vas a hacer ese mismo efecto. De querer expulsarte hacia afuera. Pero nada grave. Simplemente te moves. Vas con la flechita. Con el stick izquierdo. O en la PC. No sé. O verás la flecha. O no sé qué. No sé qué es lo que haces para caminar. Pero bueno. Caminas y yo. Con la Xbox lo mismo. Cuando se hace de noche. Ya lo habrán visto el video anterior. Esas ventanitas se iluminan. Y hay dos hombres. Medios así como texturados. No tienen ningún tipo de detalle. No sé si dos hombres. Dos ovni. Dos. No dos ovni. Dos extraterrestres. Quiero decir. Dos muñecos. Dos robots. No sé qué hay. Pero hay dos personas ahí adentro. Se puede ver cuando es de noche. En el video anterior se ve. Y ya algunos lo han hecho desde el modo PC. Van a poder entrar mucho más fácil. Y ver la textura. Bien desde adentro. Van a poder acceder al ovni. De forma obviamente hackeada. De forma modeada. Y bueno. Se ve más o menos el tajero y demás. O sea. El ovni está más o menos detalladito. Así que está bastante bien. Pero bueno. Así se ve con Franklin. Y para que vean que hice la prueba con los tres personajes. Ahora vamos a llamar al señor Trevor. Así que Trevor. Si quiere presentarse a esta zona. Por favor. Venga. Así que bueno. Llamado para Trevor. Vamos. Y aquí estamos con Trevor. Si os venimos con el helicóptero. Pero de él. Aterrizamos con mucho estilo. No estallamos de milagro. Porque decir que el ovni. Nos rompe el motor antes. Si no esto hubiese explotado por los aires. Y Trevor se hubiese muerto. Porque acá no estamos. En modo director. Que somos invisibles. Y por supuesto. Pasa exactamente lo mismo. Si saltamos en el medio. El personaje. En este caso Trevor. Salta para arriba. Como tiene un resorte. Pero si vamos a las aspas. Quedamos ahí. Podemos caminar. Podemos ahí ya. Estar demasiado tranquilito. Ya nos está haciendo de noche acá. Ya como verán. Ya pasó todo un día. Porque todo esto. Hay que ir hasta allá. Hay que buscar un helicóptero. Todo eso lleva tiempo. Me entendés que este video. Está como comprimido. Está editado. Pero llevó unas cuantas horas. Como siempre digo. Estos son los videos. Que quizás más horas me lleva. De trabajo. De captura y de edición. Ahora para entender este video. Ves como dura 20 minutos. El video anterior duró 17. Si yo lo hacía todo consecutivo. Duraba 37 minutos. De largo. Todo junto. Por eso decidí partirlo en dos. Pero de ponerlo de manera consecutiva. Los videos. Como para que. Bueno. Por lo menos no haya una espera. De una semana. Como siempre pasa. Igual ya vamos a estar viendo otras cositas. La semana que viene. Pero quiero investigar. Por empezar. O si quieren hacer ustedes la prueba. De llevar un cargo bob. Con el cargo bob. Agarrar el gancho. El docker. El space docker. De Franklin. Lo llevas colgando. A ver que pasa. Si lo puedo llevar acá arriba. Esa es una cosa que quiero hacer. Y si lo puedo hacer. Si es que lo logro. Porque por ahí no se puede. No sé. Pero si se puede hacer. Lo voy a estar mostrando para ustedes. Y si no. También pueden probarlo ustedes de acá. La semana que viene. A ver que es lo que pasa. Y la otra cosa que quiero tratar de investigar. Porque es que de acá nos manda a las vías. Esto es. Vean el video anterior. Si es que no lo vieron. Y van a entender lo que estoy diciendo. Es porque vincula el juego. Este ovni de la base militar. Con el misterio de las vías. Y con esos interruptores que hay. Así que bueno. Otra de las pruebas que estuve haciendo. Como estaba haciendo acá. Es ya que es una cosa media eléctrica. Y tiene circuitos electrónicos. Agarré la pistola eléctrica. Y decidí dispararle. A ver si hacía un cortocircuito o algo. Pega los chipazos típicos que hace esta arma. Pero yo no logré que haga ni interferencia. Ni que me cambie el sonido. Ni que me cambie el chillido. Ni que el ovni se pare. Porque yo tenía esperanza que por ahí de última. Deje de girar esa zapa. Y el ovni se caiga. O qué sé yo. No sé. Haga algo. Pero no logré. No logré ninguna diferencia. Quiero aclarar también que de todos los personajes. Cada vez que me he caído. He ido a parar al búnker de abajo. Justo al búnker. Ya que aprovechaba que la vez que me caía. Lo activaba eso. Para ver si podía. Si por estar arriba del ovni. Por algún motivo se abría el ascensor del búnker. Y no. No. No se abrió. Así que. Tampoco pasaba eso. Así que bueno. Hasta acá. Llegamos con investigación en el día de hoy. Dale el like. Si te gustó este videito. Y esta investigación múltiple. Así de videitos. Suscribite al canal si no lo estás. Comenta todo lo que quieras. Compartiste este video. Y todos los otros videos del canal. Si podés. Con tus amigos. Porque así vamos a crecer. Y seguimos investigando. Con el detective Ibarachi. Con los tres personajes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por el apoyo. Nosotros por empezar. Nos vemos en la próxima. Y si no nos vemos. Nos estrolamos contra el piso. Chau.